A chambear. Daré mi en esta reacción sobre ellos y uno que otro comentario, obviamente de la forma más grosera y majadera posible juas juas, bueno una vez dicho eso empecemos esta madre. Bueno, y abriendo el video tenemos a con cpm con su m3 blanco, se ve que tiene un estilo tipo cleán, muy fresco la verdad, en los paneles delanteros se ve que tiene fibra de carbono, perdónenme si no se ve bien, se vería mejor si la imagen no me la hubieran mandado desde una pinche piedra. Bueno volviendo con el coche, se ve que tiene una placa europe bien hecha, ahí se ven unos detallito de sombra en la placa, bien ahí sus emblemas de m3, al chile no me gustan, pero lo pueden hacer mejor, los rines me gustan pero no me gusta el color, yo los hubiera puesto de otro, este coche me gustó, pero igual siento que que le faltan más cositas. Aquí tenemos el Z4, digo digo, el Toyota Supra MK5 del buen Daniel, lo único chido con logo de Toyota, el logo está bien diseñado, y ya, es todo, el hijo de su madre mandó como 700 fotos cuando solo les pedí una pero bueno, el logo de este coche está bueno, pero no mames mano, en lo personal no hayo que más comentar, simplemente, Toyota. 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 El siguiente es no sé, y no es que no sepa su nombre, literalmente así se llama este vato. Ah, se mamó. Bueno, este es su auto, o mejor dicho camioneta, ya saben que como buen mexicano, me gustan las trocas americanas claro que si, en este caso es una Ram Gemi 1500, y pues aquí tiene sus emblemas de todo lo que les dije, obviamente es 4x4 y alta, con ruedas tototerreno, como pueden ver está toda puerca por andar en la ruta, pero no mames hijo una lavada de vez en cuando no le haría daño. Y bueno eso es todo sobre esta camioneta la verdad, me gustó mucho por el detalle de los emblemas, también pienso que fue un gran acierto el cofre negro, no distingo si es de fibra de carbono, pero igual se mira muy bien. Ahora tenemos a Surababa con su Ford GT40, y pues no tengo mucho que decir, pero una cosa si sé, que es amarillo. Ahora tenemos al buen Lennox, que nos manda una foto de su nave, claramente es un Subaru impresa con ese diseño mítico del World Rally Championship, vemos que los tonos de color están bien, a mi parecer están un poco intensos, pero se sigue viendo correcto, en cuanto al diseño de los costados, pues... Está bonito. ¡Está bien culé! Como si eso hiciera verse mejor, pero bueno, alcanzo a ver que tiene un alerón clásico de Subaru, general este coche me agradó pero si le faltan muchos detalles por mejorar. Que era perfecto. Perfecto. Todo, hasta el último, de los detalles minúsculos. Ahora tenemos al buen Esteban, con su Nissan Skilling R34 con diseño de, Spawn Sports, pero que mierda, quiero de la que fuma este tipo, pero bueno volviendo al diseño, este técnicamente es un diseño exclusivo de autosonda, Buró no se ve nada mal en el R34, solamente que si se ve extraño, bueno el diseño de los colores amarillo y azul están perfectos, el diseño de motor está perfecto, los rines están perfectos, carajo. La foto si está perfecta, y es que no le veo nada de malo a este carro, a excepción del logo de Spawn Sports, y de que el diseño es exclusivo de Honda, pero ya en serio, el auto está muy bueno, del diseño de motor no hablo mucho porque ya muchos sabrán mi opinión sobre ellos, en general es un diseño muy bueno. Esperen gente, todavía no se vayan, si quieren participar en este tipo de videos, es importante que se metan a mi grupo de telegram, el link para entrar se los dejo en la descripción de este y mis demás videos también está en el comentario fijado porque ya vi que varios, tienen retraso y ni siquiera saben que carajos es la descripción del video, pero bueno, les dejo esta info en todos lados porque luego, preguntan como se entra a mi grupo, o donde se encuentra mi ID del juego. Y discúlpenme por las groserías, pero es que no mamen, porfalean y escuchen bien lo que se anuncia en los videos, créanme que lo hago para que tanto yo como ustedes nos ahorremos mucho trabajo. También disculpen mi inactividad constante, los que llevan tiempo en el canal ya estarán acostumbrados pero para los nuevos, siempre les digo que la universidad me tiene hasta la madre y la verdad nunca se cuando podré subir el siguiente video, pero aquí seguimos vivos xd, pero si quieren jugar conmigo me conecto casi todas las noches y madrugadas a jugar en salas públicas ahí por si quieren riftear o echar webeo un rato xd. Bueno eso fue todo por el video del día de hoy, si les gustó este video denle me gusta, suscríbanse y hacemos la parte 2, bien eso es todo, mi nombre es Taco Padre y nos vemos la próxima. Chau!